Hoy tenemos un nuevo evento que me motiva muchísimo, en el cual debuta este nuevo amiguito de aquí. Y nuestra misión el día de hoy es sacar uno bueno. Así que nos vamos a ir de cacería de monitos. Actualmente Prime Apes tengo Shinies, tengo varios, pero no tengo ninguno 100. Necesitamos unos 100 para Liga Master, para incursiones, porque Annihilate, la nueva evolución, está buenísimo. Tengo este que es semi-PBPable y este otro también, pero no son lo mejor que hay. Así que vamos a aprovechar que en este evento, las misiones de campo dan manqui y salvajes sale manqui, para sacar uno bueno, a lo mejor para cada liga. La misión para sacar el manqui es dar 5 veces más poder. Gastar polvos nunca me gusta, pero bueno, podemos agarrar monos nivel 1, darle polvos, darle, subirle nivel a eso y ya está. Porque no tengo mucho que me quiera subir o gastar polvos actualmente, no quiero gastar mucho polvo a este lado. Ahora, antes de hacerlo, también todavía no tengo los caramelos de QL del manqui. Así que voy a mega evolucionar mi mega luponi nivel 3, para poder farnearlo de la mejor manera, a los tipos lucha en general. Por ahora le vamos a dar 5 veces más poder a este manqui, ahí está. Y vamos a cobrar las 3 misiones, vámonos. Misión número 1. Ah, tengo el sello semanal. Manqui, no shiny. Y, mmm, no bueno realmente. Tengo que cobrar la caja. Ah, me salió un wheezing de Galar, pero no hay QL. Bueno, está bien. Bueno, he chequeado los otros dos manquis, no shiny, no bueno. Y el tercero, no shiny y no bueno. El manqui 100 de misiones de 499, así que ese número hay que tenerlo en mente. Ahora lo que vamos a hacer es simple, vamos a caminar, vamos a probar el spawn, vamos a ver qué tantos manquis salen salvajes, mientras juntamos de 3 en 3 misiones. Y para así poder gastar solo 5 veces poder para 3 misiones, y no gastar tanto polvo a este lado. Así que empezamos con la cacería de monos. Tengo un buen presentimiento el día de hoy. Malo, malo también. No, malo, malo. Malísimo. Malo, malo. Malísimo. Debo decir que el evento me está encantando, no solo porque las misiones de Maki salen muchísimo, o sea, miren las que estamos haciendo. Sino por el spawn. Salen Sableye, da extra polvo. Salen Scraggy, el shiny es raro y es bueno para pvp. Salen Machop, por si alguien está empezando a jugar ahora y necesita el mejor tipo de lucha casi para los gimnasios, Machop está aquí. Y están saliendo ambos regionales Sock y Throw. Aquí Sock no sale, así que si ustedes son de acá donde vivo yo, ¿no? Nunca tienen la posibilidad de encontrar este, ¿no? Así que para sacarlo, shiny está muy bien. Si ustedes son del otro lado del mundo, sacar Throw, pues también es una buena oportunidad. Shiny Check. No. Seguimos con la Maratón de Mankeys, que están re buenos, muy fáciles de encontrar las misiones. Malo. Malo. Malísimo. Malo. Malísimo, creo que este es el peor, ¿eh? Es el peor, efectivamente, hemos sacado el peor. Literalmente hemos sacado el peor manqué de la existencia, no hay peor. En misiones me refiero, pero bueno, eso quiere decir que ya no podemos ir más bajo, solo queda subir. Malo, ninguno arriba de 4.90. Malo. Malo. Se niega a ser bueno. No. Malísimo. Y 4. ¿Este es el peor de nuevo? No. Casi segundo anti 100. Una pequeña pausa de los monitos, porque paré para hacer una incursión de Tondus. Tiene el ataque nuevo, que lo hace bastante bueno como tipo eléctrico, ya es un buen tipo eléctrico. No tengo ninguno de estos subidos, creo. Y además puede salir shiny, así que uno al día está bien. Lo que me importa es si es shiny. Ojo. No shiny. Ahí. Excelente, chiquitísimo, ¿eh? Ojalá se atrape. Uno. Dos. Ahí está, facilito, easy peasy. Y... Ok. Aquí podemos ver el ataque nuevo. Eléctor menta. Que lo hace muy potente como atacante tipo eléctrico. Así que quizá haga un par de incursiones más de este. Ahora volvemos con la casa de monos. Ahora, antes de seguir, pumba. Lickitung shiny es otro de los spawn del evento, porque son spawns de PVP en general. Lickitung es un muy buen Pokémon de PVP. El shiny es precioso. No es el monkey. Me hubiera gustado que el monkey fuera el shiny. Ahí uno bueno, a lo mejor pumba para evolucionarlo. Pero lo llevamos. Hoy día, ¿dónde todo bien? No sé. Me salen de misiones. Sacamos un shiny. Malísimo. Pero bueno, lo podemos cambiar. Nada mal. Estoy contento. Me gusta este evento. Está nice. Está guapo. Ahora sí que sí. Ahora sí. Ahora sí vamos con la casa de monitos. Uh, malo. Uh, cuidado, ¿eh? Este 98. Hubiera sido shiny. Le faltaron 12 pez. 12 pez para ser bueno. 12 pez para ser el 100. Uy, ese estuvo muy cerca de ser el buenísimo. A ver. Ah. Uh. Bueno, ya tenemos candidato para evolucionar. Si es que no sacamos nada mejor. Este ya está muy bien. No será el 100, pero está muy bien. Pero aún la esperanza del 100 se queda. Así que seguimos. Malito. Malo. Le faltaron 10 de ese pez, nada más. Malísimo. Malo. Uh, shiny. No, pero el shiny me sale pésimo. No puede ser. Saco el mono de mente. Me sale horrible. No te la puedo creer. Sacamos un shiny y me sale pésimo. Está bien. Al menos sacamos un shiny. Existe al menos. Malo. Tres más. Upa. Malo. Malo. Uy, está complicado, ¿eh? Ya llevo como tres horas haciendo misiones. Creo que me voy a terminar quedando con el 98. Déjeme darle un poquito más. Un poquito más de intento. A lo mejor 30 o 40 minutos más caminando. Ay, a todo esto ya pasamos los caramelos de Kieles necesarios para subir el anígile al nivel máximo si tuviéramos uno 100. Así que al menos en ese sentido me tranquilizo. Sigamos un poquito más. Malito. Uh, igual. Y me salió exactamente iguales de malos. Yo creo que estas van a ser las últimas tres. Llevo cuatro horas y tanto caminando. 4.92. Este también es bueno, pero no fue shiny. No shiny y malísimo. Y... 4.88. No, no nos sacamos el 100. Pero sacamos un 98, que está bien, ¿eh? Está bien un 98. Mira, sacamos 96 mankeys el día de hoy. Dentro de los cuales 39 fueron de misiones. Hicimos 39 misiones en cuatro horitas. No estuvo mal para nada. O sea, salen hartas. Y sacamos un 98 que está bien. O sea, no hay mucha diferencia entre este y el otro. Así que voy a evolucionar este. No sé si me lo maxé todavía, pero sí voy a evolucionar este. Ahora, ¿cómo lo evolucionamos? De forma rápida y sencilla. Hay que encontrar un equipo rocket de tipo fantasma o tipo psíquico. Y si no, podemos encontrar a Sierra, que tiene a Sableye The Lead, que es tipo fantasma, también nos sirve. Así que déjenme buscar eso primero. Vale, encontramos un rocket tipo fantasma. Lo primero que tenemos que hacer es evolucionar mi mankey 100, o sea, mi mankey 98 a Primeape y ponerlo de compañero. Ya lo puse de compañero y ahora que lo tenemos en Primeape, tenemos que pelear contra Pokémon tipo fantasma o tipo psíquico. Mientras esté de compañero, no necesitan pelear con el Primeape, como verán acá. Solo necesitan pelear mientras sea su compañero. Acá tenemos un rocket de estos de fantasma y lo que tenemos que hacer es no derrotarlo. Derrotar a los primeros dos Pokémon y salir. Ahí cayó uno, ahí cayó el otro y nos salimos. ¿Por qué? Porque derrotamos a dos, no gastamos el rocket y volvemos a entrar. Ahí está, el rocket sigue ahí y mi Primeape tiene dos. Así que simplemente hay que repetir esto las veces que sea necesaria para poder evolucionarlo, que son básicamente derrotarlo, hacer esto 15 veces. Así que los vemos en un buen rato porque sí me voy a demorar un rato haciendo esto. Y después como de media hora, lo logramos. Es un poco engorroso, sinceramente. Es un poco... Se demora un poco, pero... Puedes hacerlo solo si quieres. O sea, vas, agarras el rocket y ya está. También puedes hacerlo en peleas de amigos o en gimnasios, pero creo que esta es la forma más rápida y no necesitas a nadie más. Y ahí tenemos al Anihilabe. Tenemos, míralo, es hermoso el diseño. Es como que se murió el Primeape, se volvió Super Saiyajin. Los pelos para arriba, loco. Está enojado, tiene los ojos rojos. Es una locura este Anihilabe. Es tremendo Pokémon, los ataques son increíbles. Si no me sale el 100 en el 98, me basta. No me lo voy a subir todavía porque, bueno, me puede salir el 100 y no me quiero gastar estos polvos en vano, pero podemos tirarlo en R.A. Y ahí lo tenemos, mírenlo, eh. Uy, qué guapo es. Ojo rojo, nariz de chancho, pelo de Super Saiyajin. Ven a hacer los brazos por máximo poder. Y los típicos grilletes que tiene el Primeape, ¿no? Como que fuera como un preso. Y las orejas, eh. Tiene orejas ahí, ojito, ¿no? Y por detrás, bueno, se ve así. No tiene mucho atrás. Tiene el pelo, puedes ver el pelo como más Super Saiyajin por detrás. Me gusta, está desquiciado. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Conseguimos lo que queríamos. Jugamos el evento, nos fue bastante bien. Dos Shinies, un 98. Espectacular. Debo decir que voy a seguir jugando porque este evento está muy bueno en muchos sentidos. Está muy entretenido, tiene buen spawn, tiene buenos Pokémon, tiene buenas misiones, etc. Pero yo con el 98 ya me quedo un poco más tranquilo porque no tenía ninguno bueno. Siempre los dejaba pasar los Mankey como no servían. Pero tengo un par de días para intentar sacar el 100. En fin, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de Anihilip que está tremendo. Es muy buen Pokémon para PvP, para gimnasios, para todo. Si ya consiguieron el suyo y si tienen uno bueno, uno shiny. A lo mejor shiny bueno, quién sabe. Lo dejo por ahí. ¿Y qué opinan del evento? Ahora sí, chao gente. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Chao gente, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!